Música Cerca de las 10 de la mañana, en el centro escolar INSA de la ciudad de Santa Ana, un hombre identificado como Tomás López de aproximadamente 50 años de edad, quien fungía como docente de sistemas eléctricos, se suicidó en un baño de bachillerato industrial. Nosotros lo que vimos, o mejor dicho yo, lo que vimos fue que él fue al baño y posterior a eso me llamó el hijo y me preguntó por él. Entonces le dije, yo te lo voy a buscar, fui a donde él trabaja, no lo encontré, entonces le dije, pues está en el baño. Entonces le llamé por teléfono para decirle que el hijo quería hablar con él, pero no contestó. Le llamaron otros compañeros también y no contestó. Entonces me volví a llamar el hijo, entonces le pregunté que qué pasaba. Usted me dijo que les había llamado, diciendo que se iba a quitar la vida. Vino el hijo, entró y ya cuando entró, pues ya desafortunadamente lo halló allí, pidieron auxilio, pues la señora de él lloró. Llamé inmediatamente a la ambulancia de la Cruz Verde, vinieron y se lo llevaron. Según información extraoficial recabada por Punto Noticias, el maestro fue encontrado suspendido de una cuerda. Al percatarse de lo sucedido, López fue atendido por personal médico, pero murió al ser trasladado al hospital San Juan de Dios. Dicha situación ha generado consternación en el personal docente, administrativo y comunidad. Estudiantil de esta institución. Con imágenes de Miguel Castillo, Enrique Perdomo, Punto Noticias.